¡Lara, lara, lara! ¡Oh, yeah! ¡Hola, amiguitos! ¡No fue mal, señor! ¡Mejor voy a entrar en el barco! ¡Oh, yeah! ¡Bueno, este, 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 este! ¡Este, este, este! ¡Este, este! ¡Este, este, 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 este! ¡Venga, mi amor! ¿Ya lo ven? ¡No! ¿Ya? ¿Ok, ya? ¿Segura? ¿Segurísima? ¡Sí! ¿Segurísima? ¡Sí! ¡Wow! ¡Es Mario Bros! ¡Perfecto para empezar! ¡Perfecto para empezar! Así que vamos a elegir nuestros colores. ¡Vamos a escogerlos ahora sí! A ver... ¿Pero no van a explicar? ¡Sí! ¡Tres! ¡Espera, espera, espera! ¡Tres! 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 ¡Ugh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma un guantanito! ¡Necesito amor! ¡Nadie me quiere! ¡Todos! ¡Nadie me abraza! ¡Oh! ¡Me quedo un gusanito! ¿Le gustó mi consulta? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Por aquí! ¡Por favor! ¡Ya voy! ¿Y papas con Oreo y jugo de durazno? ¿De mango? ¡De durazno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! no brilla y la pobre dejo no vas a ser una campeona mami no puede y tu eres una campeona y tu lo puedes lograr entonces lo haces y lo haces porque tu puedes bravado mira dele contexto, le duele la panza que, es mucha luz ok amiguitos esta muy ¿ya? ¿lista? ¿preparada? nos dio un tanque de risa te acuerdas traes algo aquí en el diente pintura ¿qué es esto? ¿qué es esto Lara no se te cae? ya amiguitos oye, se trabo ya ya es que no estaba grabando pero ahorita si estoy grabando si, porque esto va a ser largo ¡sáltame vieja! ¡sáltame vieja! ¡sáltame vieja! ¡sáltame vieja! ¡sáltame potas menos excepciones! ¡ya es mi renovación! ¡sáltame vieja! grabando ¡10! ¡9! ¡11! y bueno amiguitos este video ya se acabo pero recuerden que voy a estar haciendo un muero ¿sí? ¡ah! es como que estás buscando, buscando ¡amiguitos! Feliz Día ¡amiguitos! ¡amiguitos! recuerden que voy a estar muy así o sea, ¿por qué no puedo? ¡jáltame vieja! Los niños Amiguitos ya estamos arpando y pronto llegaremos a cenar ¿Seni Lara? Sí, dime que te deseaste ¿Les quieres contar tú o les cuento yo? Tú Ok, el día de hoy vamos a hacer el reto de dibujo que está muy de moda todavía Lo sabía, además me lo digo yo Sí, tú Y no con trapos y escobas y harapos, tú no se entenderás Estás muy cañona Ay, Dios, quiero abrazarme Ay, abrazo, Celila Yo sé, yo sé Fue, fue Fue vestido Vas a llevarme a mí ¿Quién no te da risa? Hoy es domingo Bueno, voy a estar aquí trabajando Pushy, 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 pushy Ah, gracias Ay, mi ticket Me lo puedo Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Se supone que hay alguien cobrándote Mira, como me lo pasa, pero no me quería volver a vestir Bueno, siguiente toma Y bueno, pues les voy a dar un mini tour por mi cocina Tenemos el refri y mi microondas Tenemos todos los electrodos ¿Qué pasó? ¿Por qué tú no... ¿Qué es eso? Ahí está mi lado Ay, no, no, no Ok, gran blooper Gran blooper ¿Qué pasó? Ya se fue Ya se fue Qué bonita Le damos a mí Te vine a robar tu comidita de plástico, Lara Exacto ¿Quién es? ¿Tenemos café? Almendras Traía galleta A ver qué hace ¿No? ¿Qué hace? Que se come la ardilla a rabicia Y por supuesto Nuestros invitados especiales del día de hoy Él es Kervit Él es el papá de René Y vino a probar mis delicias Junto con René Para ser mis comensales el día de hoy Así que ¿Están preparados? Enfócalos Enfócalos para que yo pueda hablar Enfócalo Eso Sí Y ahora René No, enfócalo Sí Ay, salió horrible Pero, ok Haga como que Tienes que enfocarlo Bueno, a ver A ver, ¿sí? Sí No, tampoco A ver, ya Vamos a empezar Porque este video va a ser muy largo Así que vamos No creo Adiós El huevo ya está listo Ahora buscamos un plato Donde ponerlo Ok, imaginen que eso no pasa ¿Sí? ¿Extrañas a tu mami? Tranquilo La vamos a buscar Y viene un número telefónico Todo Me pellizco Ah, se pone de agresa Voy a secar, ¿no? Por eso Ah, sí Pasados los 10 o 5 minutos No es cierto No es cierto Sí, 10 o 5 eran No es cierto Te lo juro Ay, ¿por qué me pasan esas cosas? Ayúdanme, nos salió a la cena Ahí está 3, 2 Es un French Francés A ver, dale Corte Ay, no Ya le di el ataque de risa Ya valió Deja de entrar a pegar el primer grito Y el tercer grito La voy a cachar ¿Y quieres decirles lo que vamos a probar el día de hoy? Sí El día de hoy vamos a ser siniestras ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Vas a ser siniestras? ¿Qué es eso? Te amo Bueno, tómalos 3, 2 Ahora sí están listos para Estás listos ¿Qué? Quiero hacer ¿Me puedes hacer el iPad? Así Antes de afuera Nada más afuera, Axel Es hora de nuestra sesión de manos A dos pies Hola No te arrepientes ¡No te arrepientes! ¡No te arrepientes! ¡Qué para decir! Sí ¿Qué antifziehos comportándote como un desastre? Hola Hola Y el día de hoy vamos a estar haciendo un video Muy emocionante Así que les voy a decir que es Córtale ¿Qué es? Estaremos decorando Casitas en Brujadar de Halloween Y mirad ¿Con quién vas a hacer este video? ¡Mamá! ¡Luper! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Oigan, el día de hoy estoy muy contenta Porque como ustedes saben Miren, me tocó una playerita blanca Yo no moví nada ¿Sabes qué? Después de esto He descubierto que la parte Más divertida de comer niños Es No lo sé A mí me encantan los cerebros A mí también ¿Podemos repetir esa toma? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos de nuevo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Javole! ¡Sí! ¡Sí! ¡Javole! Miren, para los que me van preguntando ¿Dónde con patatas? ¡Papapapapa! ¡Papapapapa! ¡Es un calor! ¡Sí! ¡Javole! ¡Sí! ¡Javole! ¡Sí! ¡Javole! 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 ¡Estuvieron deliciosos los niños! ¡Javole! 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 El ángel yo no sé si se rebe Si algo en esta pasión ¿Pesión? 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 ¿En esta pasión? ¿En esta pasión? En 3, 2 This is my... no, no es cierto Bueno, ahora sí, ¿qué te parece si vamos a ver cómo quedamos Poli, yo, tú y Lesta? ¡Hola amiguitos! ¡El día de hoy vamos a estar en una caja misteriosa de 100 botones misteriosos de sorpresas! ¿Qué? ¿Y el Lara? ¿Qué voy a decir eso? ¡Es cierto! ¡Soy Lara Campos! ¡Es como sí! ¡Adiós! ¡Ay! Bueno, ¿y si compramos nuestras looks con las de hoy? ¡Ay, ya! ¡Renuncio! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¡Yo soy Lara Campos y bienvenidos a la caja de Destroyer! ¡A la caja misteriosa de 100 botones de Destroyer! ¿Y cómo la abrieron? ¡Muy bien! Ahora sí vamos a usar los tubos con el Giro de War... ¡Giratorios! ¿Por qué ellas tiraron todas las cosas? ¿Qué es? ¡Un animal! ¡Un animalito chiquito! ¡Ay no! ¡No hacen nada! ¡Así mira! ¡Listo, mi mamá! ¡No! ¡Se va a volver para ti! ¡Ay, hay otra! ¡Claro que no! ¿Es la misma? ¡Ya se fue! ¡Listo, chicas! ¡Ya regresó! ¡Venga mamacitos! ¡Grabando! ¡Pedate, espérate! ¡No! ¡Ya se fue! ¡Amiguitos, los tenemos todos juntos con sus exijornos! ¡Ajú! ¡Grabando! ¡Grabando! ¡Yo tengo a Isabel Longa, Machicuepa, Soisita y Soisiqui! ¡Ay, la verdad! ¡Están repetidas! ¡No, vamos a las mismas! ¡Pero son dos gatos! ¡Ya los tenemos, ¿no? ¡Ya se ve! ¡Pedate! ¡Chamola! ¡No tienes que esperar a ti! ¡Órale! ¡La ponga en las manitas así! ¡Ya es calabros! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta aquí que te quedó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se la descalabró! ¡Ay, pobrecita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está bien la ventana! ¡Sí, bueno, perdón! ¡No fue... de todo! ¡Poches! ¡Aaa! 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 Clau, Andin, mamá de Zoe, Lore, y estas niñas jugando. ¿Qué están viendo? ¿Mario Wonder? Están loquitas. Y hoy vamos a grabar, hoy vamos a grabar la cajita. ¡Vengan, corran! ¿Qué pasó, mami? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué pasó? Chicos, espero que les haya encantado este video. Creo que te es un placerante mucho, Tuliki, Tuliki. Oh, yeah.